En lo que va de julio, los cuerpos de bomberos voluntarios y bomberos municipales han atendido un total de ocho hechos violentos en distintos sectores de la zona 18. Las colonias en donde se han incrementado los asesinatos son El Paraíso 2, San Rafael, La Alameda, La Barreda, Kennedy, La Atlántida y Pinares del Norte, dejando hasta el momento el saldo de seis personas fallecidas y seis más heridas. Para las autoridades de la Policía Nacional Civil, el incremento de asesinatos de personas en la zona 18 se debe a la guerra por territorio que mantienen pandilleros de diferentes clicas del barrio 18 y salvatruchas. Es importante mencionar en estos casos que de acuerdo a la información preliminar que se mantiene de los hechos ocurridos en el sector de la zona 18, en la mayoría de los casos se han visto dentro de los mismos domicilios. Estamos hablando de que el criminal o el presunto responsable de haber cometido un hecho en contra de la vida de otra persona lo ha realizado dentro del domicilio. Esto significa que las personas se conocen. La investigación preliminar en relación a una estructura criminal de la Mara 18 dentro de una misma clica que en algún momento personas de la misma Mara se ha quedado con dinero de la extorsión según el trabajo de investigación como primera línea de investigación en relación a estos casos. Hay un trabajo directo para determinar este tipo de situaciones porque en la mayoría de los casos se ha logrado observar a personas dentro de los mismos domicilios y esto significa que las personas quienes son los presuntos responsables y que van a ser capturados se encontraban juntos dentro de la misma casa al cometer este tipo de situaciones que van y que atentan en contra de la vida de otro guatemalteco. Agentes trabajan en operativos para erradicar estos hechos violentos que afectan a la población guatemalteca. El 1 de marzo de 2016 autoridades localizaron el cadáver de un hombre en un camino de terracería en Chimaltenango con cartel donde presuntos pandilleros enviaban una amenaza a un grupo rival. El 17 de febrero de 2018 fueron localizados dos cuerpos desmembrados envueltos en sábanas y con mensajes de supuestos pandilleros. El 8 de junio de 2022 en la colonia El Limón, en la zona 18 de Guatemala también, tres menores decapitaron a una adolescente de 15 años por orden de una pandilla, dejando un mensaje que decía síganos mandando más gente rata. Ahí está tu paro, Jack. Bueno, ahí está todo lo que ha sucedido y ahora este otro hallazgo. ¡Gracias!